Amigos míos, todo el mundo sabe que Gwen Stacy, en la segunda entrega de Spiderman, que protagoniza Andrew Garfield, está muerta. Todo el mundo sabe que Gwen Stacy está muerta. Murió. Caput. Finito. O sea, murió, murió, ya. Todos saben eso. No puede regresar este rumor que está rondando todas nuestras cabezas de que podemos tener, sí, pero no la misma Gwen Stacy. ¿Cuál es la teoría? Hay dos teorías. En primer lugar, gracias por haber entrado a ver este video, yo soy Renato Divinatea y bienvenidos a Muy Random. Y en segundo lugar, vienen las dos teorías. Podríamos tener el caso de la misma actriz, que en este caso es mi ex, M. Stone. Yo tengo tres ex, Scarlett Johansson, M. Stone y Patty Jenkins iba a decir Gal Gadot. Esas son mis tres ex, pero no nos pasemos acá del tema. Las dos teorías son, primero, M. Stone interpreta a Gwen Stacy, a una nueva Gwen Stacy del universo cinematográfico de Marvel, tal cual está pasando con J.J. Jameson, que es un nuevo J.J. Jameson del universo cinematográfico de Marvel. No pertenece al universo de Tobey Maguire. Y esa sería como la opción más aburrida, aunque igual sería increíble tener a M. Stone del lado del equipo acá de Marvel. Y la segunda teoría más hermosa, más linda, la que todo el mundo quiere, es que nosotros tengamos a Gwen Stacy de otro universo y que por los multiversos esta otra Gwen venga a el universo cinematográfico de Marvel como Spider-Wen. O sea que en su universo, ella no muere y más bien muere Spiderman y ella se convierte en Spider-Wen y llega al universo cinematográfico de Marvel como un nuevo personaje arácnido. Esa sería la segunda teoría que es la que más creo que a todos nos encantaría ver y sería una locura. Entonces, resumen, Gwen Stacy de Andrew Garfield, no es posible que reviva porque todo el mundo vio que murió y ya murió. Y podríamos tener a una Gwen Stacy del universo cinematográfico de Marvel interpretado por M. Stone o simplemente podría venir otra Gwen Stacy de otro universo, de otro multiverso que llega a través del multiverso como Spider-Wen. ¿Qué me dicen ustedes? Déjenmelo acá en los comentarios, por favor. Estoy muy emocionado con todos los rumores que siguen llegando, así que bueno, acá está su papu Renato Binatea, siempre comentando todas las noticias, teorías, acá en este Instagram. Si yo estoy viendo por YouTube o Facebook, bueno, ahí estamos. Si puedes dejar un like sería increíble, si puedes compartirlo sería más increíble. Y gracias a mis amigos de Estación X por este hermoso polito de... Así que nada, gente, un abrazo y gracias por ver este video.